Tú pasaste por aquí Ya eran las doce, las horas pasaban sin cesar La cuenta subía, los tragos venían sin parar De sones, canciones, ruba, huaracha y mucho más La gente reía, cantaba y bailaba el sol y algo más Solías decir los versos que con frecuencia cantabas Y sin sonido tu verso se deslizaba en mi cama Ponías tu mano, tomabas un trago y seguías contando Aquellas historias encantadoras que yo adoraba Y así fue, yo recuerdo muy bien que fue Hay noches lindas, noches bellas que yo pasé Y así fue, yo recuerdo muy bien que fue Hay noches lindas, tardes bellas que yo pasé ¡Gracias!